Tanto tiempo te he esperado aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo lo que amamos sobre el alma será para ti, para mí, será para nuestras almas. Y todo lo que amamos, hoy me tengo aquí a milagro, sí. Y todo lo que amamos sobre el alma será para ti, y todo lo que amamos sobre el alma será para ti, para mí. Será para nuestra calma. Y todo lo que amamos sobre el alma será para ti, para mí. Y todo lo que amamos sobre el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. ¡Oh, mi amor! 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 ¡ cassavo! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡ Armada, armada, armada! ¡Gracias!